... ...con más de dos millones y medio de reproducciones en YouTube... ...y un lugar de privilegio en las radios musicales españolas... ...el grupo Canario Efecto Pasillo... ...vive el momento más dulce de su trayectoria musical... ...gracias al éxito de su canción Pan y Mantequilla. "...hice un estribillo para otro, una canción que estaba haciendo... ...hice un estribillo con un tema muy reggae, con una base muy reggae... ...y resulta que cuando estábamos ya en periodo de composición... ...con Efecto Pasillo, pues ya al final del periodo de composición... ...la propuse porque era un estribillo bastante bueno... ...era el que se quedó, de Pan y Mantequilla... ...y a raíz de ahí decidimos darle otro enfoque, un enfoque más actual". Efecto Pasillo está compuesto por Javi Moreno a la batería... ...Arturo Sosa al bajo, Nau Barreto a la guitarra e Iván Torres como vocalista... ...los cuatro han encontrado un auténtico filón en sus experiencias cotidianas... ...a la hora de componer sus canciones. "...muchas historias nacen de lo que vivimos juntos a través de las fiestas... ...en lo que vivimos con nuestras parejas, con chicas... ...no sé, todas las historias que van surgiendo en nuestro día a día... ...las compartimos y después intentamos convertirlas en canción". Los canarios no se conforman ahora con el éxito cosechado... ...y prometen novedosas canciones en noviembre para seguir instalados en la Senda de la Fama. "...hemos tocado fuerte a esa puerta de la música a nivel nacional... ...y yo creo que ya con los siguientes temas podremos entrar, sentarnos en el salón... ...y quedarnos un tiempito con el resto de nuestras canciones". Seis años después del inicio de su trayectoria musical... ...Efecto Pasillo puede presumir ahora de vivir cómodamente... ...haciendo realmente lo que más les gusta. "...con un poco de fanquetón yo sé que voy a curarme... ...de las heridas de mi corazón, esa que me hiciste al dejarme... ...con un poco de vacilón yo sé que voy a curarme... ...de las heridas de tu corazón, esa que me hiciste al dejarme... ...una historia de desamor donde la pongo bien puesta". "...hahaha... ...hahaha". "...hahaha".